¡Gracias por ver el video! ¡Qué buena vaina! ¡Me encanta ese cojín! Bueno, te lo vendo, Ana No, 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 me lo regalas Con Conjuntivit ¡Oh, Johanna Hausman in the house! ¿Cuántas veces te echan broma con Johanna Hausman House y eso? In the house Joe House Pero la verdad es que es bastante cool O sea, como que a mí me gusta mi apellido aunque en Venezuela siempre me decían Guzmán Porque no podía Porque Johanna Guzmán Y yo como que, brother, es Hausman O sea, como que ¿dónde está la gen? ¿Y eres de Minnesota o eres de Venezuela? ¿De Venezuela? De Venezuela por ahora Aunque físicamente parejo de Minnesota para muchos gringos Qué raro ese problema Pero creo que es más común en el norte donde no hay tantos latinos que, tipo, nunca habrán escuchado que nadie es de Venezuela Porque, no sé, acá en Miami, bueno Si decís Minnesota te dicen Venezuela Al revés Al revés A mí sí me ha pasado ¿A ti te ha pasado? A mí sí me han dicho Ah, Minnesota Y yo O tengo demasiado Sofía Vergara accent O yo no sé qué estoy haciendo mal Pues, pero a mí sí me ha pasado Bueno Que sí Uno de los primeros videos que hice Como que uno de los primeros cinco videos que hice Se llamaba Signs You're Venezuelan Y la primera parte O sea, la primera parte del video Es como que dos personas hablando Y me preguntan Where are you from? Y yo digo Y yo digo Venezuela Y la persona responde Oh, Minnesota I love Minnesota Y le pego un coñazo Y me da risa Porque en ese entonces Eso fue como que en 2014, 2015 Por ahí La gente decía Ay, que exagerada esta caraja ¿Qué es eso? Que Minnesota-Venezuela Le da que ver Y tú no entiendes Todas las semanas Me entra un tweet O un DM Que como que Chama, no lo puedo creer Me pasó lo de Minnesota Yo pensaba que eso era mentira Y yo No La comedia tiene que tener base en la realidad Mi amor Es así Exacto Exacto Y todos estos chistes Tú Porque tú empezaste hace muchísimo tiempo Apostaste por YouTube ¿Tú llevas cuánto tiempo ya aquí en Estados Unidos? Porque tú has hecho demasiada carrera Porque la gente te ve que ahorita eres rica Famosa Así Que te codeas con Con la gente crema De la crema No sé Ojalá Ojalá rica Ojalá rica Y ojalá más Bebé is coming Bebé is coming Uno tiene que decir Que sí Si todo lo que ustedes piensan Es así Es así Pero eso llevas mucho tiempo tú Sembrando y sembrando Y sembrando todo esto ¿Cuánto tiempo llevas tú en Estados Unidos? ¿Hace cuánto te dijeron que eras de Minnesota? Porque si lo dijiste en el 2014 Yo mi infancia la pasé como que mudándome entre Inglaterra, Venezuela, los Estados Unidos, Venezuela Y terminé bachillerato en Venezuela y me vine para acá para hacer la universidad Y yo siempre tenía en mente la posibilidad de regresar a Venezuela después de terminar los estudios Y pues no fue así Y pues no fue así Se complicó la cosa Y me fui para Chicago y después me fui para Nueva York O sea Desde los 22 años he estado como que intentando en el mundo de la comedia Llevo 8 años, casi 9 años echándole pichón a esto Entonces, ¿sabes? Mucha gente Me acuerdo que como que Porque mi primer video que como que tuvo efecto Yo tenía como 25 Y la gente decía Ay, esta tipa montó un video Sí, sí, sí Y yo decía Nada que ver Llevo muchos años como que Haciendo shows en un basement vacío Con, que si, dos personas Escribiendo cosas que Mandando aplicaciones sin nada O sea, como que Y es más Hoy en día lo que la gente no sabe Me imagino que ustedes sí entienden un poco mejor Es como que Yo por lo menos O sea Yo estoy audicionando Mandando packets O packets Es como que la aplicación para ser escritor Para una serie Todo el tiempo Y me rechazan el 99% las veces Wow ¿Sabes? Es como que Sí No, ven solamente el otro lado, ¿no? Cuando ya sale el producto Cuando ya te volvés viral Y todo el detrás de cámara Para, a veces No sé, nosotros somos entrevistadoras A veces entrevistamos a influencers Y la O sea, el backstory Y la historia es como que No, prendí la cámara un día Y ya está Y ahora soy Y estoy acá Y yo Wow Nice Pero Pero Tu historia Me identifico más Creo que las dos nos identificamos más Porque Porque venimos remándola hace tiempo Con estudio Con, bueno Mudándote Nosotras también Nos tuvimos que emigrar Y eso te quería preguntar Porque así como nosotros Acá en Miami No sabemos de dónde somos Sos latinex Sos hispana Hispano Cada día cambian más las palabras ¿Vos qué te consideras? ¿Te consideras latinex? O sea, yo me considero Venezolana Estadounidense Y dentro de Dentro de todo lo que O sea Yo me acuerdo que yo me mudé a los Estados Unidos Y la gente me decía Oh, eres latina You're latina You're latina Yo como que no Pero ya va Yo no sé ¿Qué es eso? Hay 20 y pico países en Latinoamérica Este Incluyendo Brasil Que ni habla español ¿Qué significa esta palabra? Que como que representa Tantas diferentes idiosincrasias Y países Me parece demasiado general Pero Me he acoplado un poco más al término Porque Al final del día Acá en los Estados Unidos No sé si les ha pasado a ustedes Como que Sí hay una comunidad de hispanos O sea Yo en mis trabajos Cuando me toca estar con Un grupo De escritores Mayoritariamente americanos Y hay un mexicano O un colombiano O una colombiana O una argentina Yo digo Ay, cómo estás tú Ay, qué chévere Que estás aquí Es como O sea Es como primos Entonces yo creo que Cuando yo vivía en Venezuela Yo decía Yo soy venezolana Y eso es latina No entiendo qué es eso Y cuando uno se va de su país Y es pues Un inmigrante De una minoría Uno se ve Más reflejado En las diferencias Con otros latinos Que quizás no veías Cuando uno estaba rodeado Con gente como uno ¿Sabes? Bridge Y además que Siente sus victorias Como las tuyas Que yo también Lo he hablado demasiado O sea Eugenio Herber Mi amigo de toda la vida Sofía Vergara O sea Mi hermana Éramos vecinos No, mentira Yo como que Si lo siento No, no, no Lo sientes así Por lo que tú estás diciendo Pues que es una conexión Y es una gente Que está tratando De echarle aquí Un cerro de De Bolas 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 Sí, en inglés Como estamos hablando De latinx Y estamos hablando De Spanglish Entonces Eso Mari También quería Preguntarte Cómo tú te sientes De eso Pero yo le estaba contando Que hace nada Tú tuviste una discusión Yo sigo las cuentas Estas y frisuelas Todas estas cuentas Y tú eres una Enviona de estas cuentas Y te enfrentaste Como con una compañera Tuya del colegio Y tu Twitter Es Spanglish Entonces yo le dije Mari, ella Creo que You're okay You're okay With your With your Spanglish No, you're okay You're okay Mira, o sea Yo fui al colegio Mi bachillerato Era el Campo Alegre El colegio americano Y en ese colegio americano No nos dejaban Hablar español Entonces Yo con mis amigas De la infancia Literalmente En el colegio O sea En el almuerzo Podíamos hablar español Por ejemplo Pero estábamos en clase Y no podíamos Hablar español Entonces O sea El Spanglish En nosotros Es como que Demasiado Es demasiado intenso O sea Yo pensaba que era normal Y empecé a hablar Spanglish una vez Y te lo juro Que mis amigos Venezolanos Y mis amigos gringos Y que brother Esto no puede ser Hablando con mi cousin Y me estaba diciendo Que Ella como que Bueno Como no sé qué hacer Y yo le dije Confrontar Como un poquito La profesora Porque Pero como que Al final del día O sea Así hablamos Pero a mí me encanta Que metes la palabra Super en español Porque Tenemos que confrontar Tenemos que Es que Es que es así Yo soy igual Que vos Joana Hablo así Y por eso A veces La gente me dice Mariela Dejá de usar Tanto las manos Pero es que Así es que yo Puedo tener tiempo Para pensar La palabra Que estoy traduciendo Actimontáneamente Mi palabra Y la gente Y la gente Me ha criticado Me dice Ay tú ¿Qué te crees Que hablas Spanglish? Mira pala ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Yo llevo Yo llevo Ocho años más Yo me crié En una mezcolanza Llevo Ocho años Trabajo en inglés O sea Estamos en una realidad En el que Honestamente El idioma Cambia Y evoluciona Bueno La historia Del idioma Siempre evoluciona Y estamos en una realidad En el que Hay mucha gente Que está viviendo Una dualidad No solamente De cultura Pero también De idioma Y el spanglish Es Es pues Es un Es como que Un Oh my god ¿Ves? Me quedé trancada Destino en inglés Exacto Es una consecuencia De esta realidad De esta dualidad Y yo En vez de O sea Yo cuando Tuve esa pelea Con esta amiga mía Bueno Era mi amiga En bachillerato Pero ya no eran amigas O sea Cuando tuvieron esto Eran conocidas Pues O ya había Un rojo Sabes que Uno Con alguien Que se crió Uno siempre va a tener Una conexión Una conexión Yo llevaba mucho tiempo Sin hablar con ella Y Y pues Tuvimos un encontronazo En el que en verdad No nos insultamos Lo que hicimos es Discutir las ideas De una manera constructiva En spanglish Yo no estoy de acuerdo Con sus políticas En lo más mínimo Y me pareció importante Ponerle un parado A la situación Y yo me Y yo estaba tan Brava Y tan frustrada Y quería explicar las cosas También Que el único idioma Que lo podía hacer bien Era el nativo El que te salía Desde el alma Igual Lo importante Es el mensaje Porque es que importa Cómo tú lo digas Si lo dices En lenguaje Estreña En lo que sea Italiano Francés Lo que pasa Es que tiene que llegar El mensaje Y si el mensaje Es bueno Y es poderoso La forma Creo que la gente Como que se está agarrando De las ramitas Pura estupideces Pero bueno Pero es algo muy curioso Porque yo no me di cuenta De esto Hasta que empezamos A hacer el podcast Y tuvimos algunas invitadas Que también O sea Se han criado O han tenido esta Dualidad En la escuela O en crianza En padres americanos O así Y entonces Hablan de este Spanglish Y en los comentarios Destrozando Que qué se cree Que qué se piensa Y yo digo Guau Voy a tener que Digo Hay días que Nosotros yo Todo el tiempo Como mi marido Hablamos en Spanglish Es como lo normal Con mis hermanos también Con mis amigas también Acá en Miami Es muchísimo El Spanglish Que se habla Pero digo Voy a tener que Ponerme A hablar solamente En español Porque me van a dar Con todo Pero bueno No puedo No, no, no Hagan lo que les dé la gana Lo digo yo Hagan lo que les dé la gana Y que la gente Si la gente no lo quiere Escuchar en Spanglish Que vean qué carrizo Hacen con su vida Y que dejen la criticadera Aparte que uno Como bien ustedes están diciendo Consume todo el contenido En inglés Johanna además Trabajas en inglés Tú haces contenido En inglés Vives en una ciudad Donde el idioma Principal es en inglés María y nosotras Aquí tenemos un poquito Más de español Y quizás Hay palabras Que ajá A mí yo En estos días Me hicieron una entrevista Y me preguntan ¿Cuál es el momento Más chimbo Que te acuerdas tú De una red carpet O algo así Y yo le dije Yo estudié En la universidad Y todo en Venezuela O sea Yo sí soy Mi venezolano Es mi venezolano Pues he hecho como Cinco cursos Entro en el otro Y sigo hablando venezolano Pasó por mí No pasó Pero yo me acuerdo Haciendo una entrevista Y yo no me acordaba De una palabra No sé Dice me acordaba Siempre me van a regañar Por esto No me acordaba No, sí Me acordaba No es me recordaba Eso, eso Eso, eso Gracias Porque me han regañado Tanto Entonces Bueno, no me acordaba De una palabra En español Entonces tuve que decir Oye, háblame de eso Que tienes puesto En tus pies Y era que si zapato Ahora no Y no me acordaba Y bueno Lo terminé diciendo Yo decía Yo creo que son De las peores cosas Que te puede pasar Y es olvidarte De tu idioma Pero es porque Uno está tan sumergido En otra realidad Y también perder tiempo Tratando tú Recuerda De 18 horas Diciendo zapato Ay, no, vale Le deja el fastidio Vamos a seguir con la vida Y ya está Pero bueno A mí sí me gusta Y me gusta mucho Lo que hace Y me gusta mucho Que yo Le estaba diciendo a Mari Que una de las cosas Que yo más admiro de ti Es que tú has tenido Siempre como una valentía A todo este tema De la creatividad Y tener una posición Súper clara Y quería entender Si esta valentía Y esta inspiración De tú perseguir unos sueños Lo tuviste desde muy jovencita Inspirada por tus papás O de dónde vino esto Que tú querías hacer Comedia Porque tus papás son Economistas Bueno, tus hermanos Están más relacionados También con todo el tema De las artes Pero tus papás El principal ejemplo Periodista Era como más No sé Una cosa más escolástica Vamos a hacerlo así Sí Tú cómo te volviste Tan valiente De echarle pichón Con tu cosa Y tú querías hacer comedia Y todavía Bueno, ellos te apoyan muchísimo Como visto también O sea, yo tuve la grandísima suerte En ingeniería No, me dijeron ¿Qué coño te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que a ti te llena de felicidad? Yo dije Me encanta escribir Me encanta actuar Eso es lo que yo quiero hacer Me encanta hacer reír Y me dijeron Mira, lo más importante En esta vida Es que tú le eches pichón No es que nadie te regale nada No es que tú vas a ir Coleada en nada Nosotros te vamos a apoyar No te vamos a ayudar Encontrar oportunidades Pero te vamos a apoyar En lo que tú necesitas Emocionalmente Si tú quieres estudiar esto Estudia esto Pero yo creo que eso Para mí Me formó demasiado Entonces yo nunca O sea Los únicos encontronazos Que me dijeron que no Fue el mundo exterior No el mundo dentro de la casa Y yo creo que para un niño Eso es clave Entonces Me decían que no Que no Que no Que no Y llamaba a mi mamá Mi papá ¿Qué coche? Le dijeron que no otra vez Y me decían Bueno, pero sigue echándole pichón En vez de que Ay, bueno Pero ¿por qué tú le sigues Echando pichón a eso, chica? No Y bueno Ya que soy una mujer Pues ya no necesito Tanto ese apoyo De otra gente Ya pues yo me apoyo A mí misma Pero igual a veces Es difícil Igual a veces En una industria Así tan difícil Y tan competitiva Me acuerdo De la Johanna chiquita Que le decían Que no Que no Que no Y me vuelvo Como que insegura Y me acuerdo Que lo más importante Es creer Que tú lo puedes lograr Y como que Estar bien Con Esta palabra Feo Con el rechazo Fracasar Rechazar Tienes que Ver el fracaso Como parte del aprendizaje Pero yo creo que eso También lo aprendí en casa Que cada vez que yo fracasaba No me iba bien Era como que bueno Que aprendiste Ok, pa'lante Ya, pa'lante Qué espectacular Y qué espectacular Y qué espectacular Que tú Desde tan chiquita Te dijeron Te vamos a apoyar Pero no te vamos a resolver La vida Y justo estaba hablando Eso con mi mamá De cómo uno Criara las generaciones Futuras De darles herramientas Porque el mundo No está fácil Chama El mundo no está fácil Y son más los no Que los sí Entonces Qué brutal Que ya desde chiquito Te hicieron sentirte Cómoda Con el tema De De Que no te fue bien Ahora Pero pa'lante Sacúbetelo Sacúbetelo Pa'lante Como que Sí, no sé Me ha costado Porque yo soy muy neurótica Y muy ansiosa Y me ha costado Como que asimilar Ese mensaje Pero Creo que lo he logrado Un poquito A todo el mundo Sí, claro que sí Sí, sí No, no Y Johanna Yo personalmente Te descubrí Y me encantó Porque hablabas Ya dentro De lo que era la comedia De cosas que nadie Estaba hablando Que era De los acentos De ser De esto que nos contabas Al principio Que ahí Somos Latinos Somos un montón Que tenemos Distintos acentos Distintas culturas Y yo como argentina En la industria Acá en Estados Unidos En la industria Hispana Hispanohablante De los Estados Unidos Me siempre O sea Tengo que traducir Y es raro Digo Siempre Me empujaban Al neutro O sea Tenés que neutralizarte Tenés que hablar Que era como El estilo más mexicano Bueno Whatever Y perdía un poco De mi cultura Y yo Ahí fue cuando Hice un click Que dije No quiero dejar De cambiar mi acento Porque es parte De mi identidad Es parte De que Yo no puedo contarte Un chiste Tipo Con acento mexicano Porque no soy yo Es otro personaje Como que es Ya Y bueno Y me identifiqué Muchísimo con vos Haciendo tu comedia Y eso Como Encontrar Contenido Original Propio Porque uno Como actor O como escritor Se acopla De alguna manera A un grupo A un equipo A que también Es que le den ideas Y ahí cree Digamos Dentro de un team Pero vos lo haces sola Y eso a mí Me encanta Y te admiramos mucho Con Dani Porque nosotros Bien ahora con el podcast Es lo que queremos hacer Tener nuestro propio contenido Así que bueno Mi pregunta es El tema del contenido Te amamos Te quería echar las flores Te amamos Te queremos No, en serio En serio Admiración Respect Respect Y el tema del contenido Ahora vemos que Ha ido evolucionando Ahora vemos a una Joana Un poco más seria Dentro de quien sos vos O sea, sos vos No es que estás siendo otra persona Pero contanos Ese No sé si es un despertar O una evolución Que vos tuviste en tu contenido Que ahora Estás tocando temas Pueden ser un poco más periodísticos No sé como los quieras llamar Delicados Delicados Para lo que está pasando Ahora en el mundo Bueno Ya Hiciste un video de Venezuela Que le conté a Mari Fue espectacular Porque hay gente En el mercado americano Que no entendía Que era lo que estaba pasando En Venezuela Yo allá Mira el video de Joana Toma Le encontré Ve allá a ver eso Para que entiendan Entonces Es muy chévere Esta evolución Que es la que dice Mari ¿Qué fue lo que pasó? Bueno El comediante Y yo siempre digo esto El comediante Es como que tiene una Reputación de payaso ¿No? Pero en verdad Somos Ok Nos puedes llamar payasos No hay ningún problema Pero también Nosotros somos Profesores Y también somos psicólogos Y también Nuestro trabajo Es reflejar la sociedad Y no solamente Nuestro trabajo Es reflejar la sociedad Sino también Tenemos que Abrir la ventana Y enseñarle A aquellos Que no entienden Una sociedad Acercarlos a la ventana Para que miren Hacia afuera Y vean Otra sociedad Entonces Somos payasos Pero tenemos Todas esas responsabilidades Y yo creo que Al principio De mi carrera Yo decía Lo único que hace Un comediante Es hacer reír Pero Yo creo que eso Es la mitad De lo que hacemos Y yo Pues Cuando pasan Cosas complicadas O cuando Por ejemplo Cuando Recientemente Hice un video Sobre la ansiedad Que si es Verdad que es cómico Pero al final del día Estoy tratando De mandar un mensaje Que la ansiedad Es algo que vivimos Muchísimos Que nadie está solo O sea que El El Embrace El entender El Como que Meterme dentro De ese 50% Que es el profesor O la profesora Que es el reflejar A mí no me da miedo Porque Yo creo que Eso es la diferencia Entre un payaso Y un comediante Un comediante Tiene Tiene que tener Ese 50% Que De base De información De punto de vista De De reflexionar Sur la sociedad De Tener Una Autorreflexión Que luego Después de esa base Uno crea Como que el frosting Del chiste Pero a veces Solamente Te quieres comer La torta Y no el frosting Entonces Yo creo que No son opuestos Son complementos La seriedad Y la comedia Y aprovechar también Que una persona Se conecta Con tu humor Y de repente Le hacen un mensaje Serio Y aún así Le llega Porque sabe Que tú Con tu Con tu broma Con tu video De la ansiedad Estás tocando Un tema serio Pero que los temas Serios también Hay que normalizarlos Verdad El tema serio También hay que Traerlos a tierra Entender que es súper Relajado Que alguien Sufre de ansiedad Hoy en día Pero que también Nos podemos reír Porque si nos reímos Yo creo que también Baja Baja el tema La tensión Y algo que También comentamos Antes de conversar Contigo Es el tema De cuando uno Habla de estas cosas Bueno yo particularmente Lo digo abiertamente Todo el tiempo Tengo mucho miedo A meter la pata Tengo mucho miedo A decir algo Y enseguida Uno Te tienes que retractar O lo tienes que aclarar Inmediatamente Porque se lo sacan Ese extracto Y lo utilizan Para algo Y Daniela dijo Mariela dijo ¿Cómo haces tú Para caminar Estar en puntitas Sobre aguas Bien revueltas Porque hace poquito También te manifestaste Con todo el movimiento De Black Lives Matter Aquí en Estados Unidos Estás involucrada Con todo lo que está pasando A nivel social Pero son temas delicados ¿No? Son temas Que hay que mantener Con pinces Pues Yo creo que para mí Lo más importante Es la moralidad Entonces No meterme Y no perder el tiempo En discusiones De opinión Que no Que como que bueno Entonces O sea ¿Qué es la moralidad De una discusión? ¿Qué es lo mejor Que yo puedo decir Para el ser humano Afectado En esta situación? Y no me importa Cuando me caen Me caen encima Por decir algo Que yo siento Que es moralmente correcto Decir que Concha Yo sí creo que Hay una desigualdad En este país Con violencia policial Y se debería Arreglar Y deberíamos hablar Sobre este tema Y si me quieren Caer encima Un montón de gente Que es más Muchísima gente Que vive en este país Ni es afroamericano Ni sabe el contexto Ni sabe La compleja historia De lo que están hablando La gente que está luchando En este movimiento Bueno Si tú me quieres atacar Atácame Porque Pero si me ataca Alguien Que está Afectado Por esa situación Ahí es verdad Que yo Paro Y pienso Y veo Qué es lo que quizás Yo dije mal Mira lo que pasó En Venezuela Hace un año Con el tema De Guaidó Con el tema Que quizás Íbamos a Por fin Salirnos De la dictadura Venezolanos Salieron a decir Nosotros queremos La democracia Y cuánta gente Salió a decir Que éramos unos Ultraderechistas Impedialistas Y que Y a mí me atacaron Por Por ser Trompista Por ser esto Solo por decir Que yo creo Que la democracia En Venezuela Debería respetarse Entonces Yo creo que estamos En un mundo En el que todo el mundo Tiene muchísimas Opiniones Sin mucha información Y tiene Y tiene Demasiadas plataformas Para atacar a quien Que tiene una Una perspectiva distinta Y Entonces yo creo Que las opiniones Ahorita Son como que Eh Eh La economía Del social media Y Y la información Es secundaria Entonces Yo tengo mucho cuidado Con como yo Eh Cuáles opiniones Yo me siento cómoda Reflejando Hay muchas cosas Que yo Honestamente No tengo la suficiente Información Para yo poder Tener una opinión Que yo creo Que valga la pena Postear Pero Las que sí Yo no tengo miedo Porque Yo creo que Mira Me eduqué Esta es mi opinión Sobre este tema Y yo creo Que esta opinión Es Refleja la moralidad Del tema Entonces Pero Pero no es fácil En un mundo En el que Estamos tan divididos Online Y la gente Es tan fácil Atacar Y es tan fácil Decir tu opinión Estamos en una situación En el que Yo digo Que conversaciones Inteligentes Se desaparecen En Twitter Uno no puede tener Una conversación Constructiva Inteligente Y ahora Se está volcando Hasta en la sociedad O sea En las peluquerías Acá abrieron Y se empezaron A caer todos A gritos Que tu Sube que salí corriendo Porque ya También está Pegándonos En el día a día ¿En serio? Sí Tuviste que salir Corriendo a la peluquería O sea Como que no Quise hablar del tema Y me preguntaron Y como que no Y era como Todo hablando De política Política Y yo lo que quería Era que me laven la cabeza Y relajarme Un segundo Y tipo Chao Me fui Porque digo No ¿Sabes qué? Vengo otro día O cuando estén menos Ocupados Whatever Pero bueno Y eso sumale La cuarentena Que claro Acá hay Acá bueno En Miami Lo que pasa puntualmente Es que Ya están abriendo Las cosas Con cuidado Pero hay algunos lugares Que no No lo están Así No lo están Practicando Hay personas Que no se lo están Tomando en serio Entonces es como Que tenés A las Dos Dos Poblaciones Directamente Que sí creen Y que no creen Es como que si fuese Algo político Sí Y después Y después tenés Y tenés Estas cosas De que claro De la pandemia Entonces La gente Está saliendo Está nerviosa Y uno Tiene que manejarlo De la mejor manera Y digamos Creo que ya El troll De online De que capaz No se ponía foto Y que estaba todo el tiempo Comentando Y que se yo Ahora es como que Ya tampoco les molesta Poner su foto Dejar su cara Y hacerlo en la calle Eso me parece Curioso Que esté sucediendo Ahora Porque no hay consecuencias Cuando no hay consecuencias A un troll A una persona Que además está desinformada Y está emitiendo una opinión Que está atacando A otra persona ¿Verdad? Sí No hay ninguna consecuencia Y cada quien dice Lo que le da la gana Y se valen De que hay libertad De expresión Pero si hay una libertad De expresión Sin sustento Lo que estás Es desinformando Y generando más caos Que por eso saliste Corriendo de la peluquería Pero bueno Igualísimo El tema es uno De cómo uno maneja Todo esto Y creo que entonces Tú, Johanna Has logrado Ignorarlo A mí me cuesta Honestamente mucho Ignorarlo Me estoy volviendo De esas personas Que escriben mensajes Así Y después Terminan el mensaje Y no lo mando Eso se llama Marques Estoy aprendiendo Pero Es difícil Pero es difícil Chama No, te entiendo Porque a mí me llena De frustración A mí me llena De Como que Siento que Tengo lava por dentro A veces Cuando yo veo a alguien Postear algo Con tan poca información Y con tan poca empatía Que yo digo Yo no puedo creer Que estamos en este punto En el que En el que la gente No escucha más O sea Yo no entiendo Con el tema Bueno O sea Con el tema Que está pasando O sea Todo lo que está pasando ahorita Todo lo que sigue pasando A Venezuela Todo lo La polarización del mundo Entero Pero como que El decir Coño Quizás yo no soy La mejor persona Para entender Debería No solamente leer Pero quizás Llamar a alguien Que lo entiende mejor O es de ese país O es de ese background Y entenderlo un poco mejor Que fue honestamente Lo que me pasó Con todo el movimiento De Black Lives Matter Yo llamé a mis amigos Que han vivido acá Toda su vida Que son de familias Afroamericanas Y eso que yo Ojo Desde hace tiempo Yo he estado como que Aprendiendo de ellos De la misma manera Que ellos han aprendido De Venezuela Por mí Y me preguntan cosas Y yo los educo Y dicen Wow Yo no sabía eso Igual Entonces es escuchar La perspectiva Y el punto de vista Y la vida Y de otra persona Que quizás sabe Más del tema que tú Que lo vive Que lo vive ¿Cómo tú vas a saber más Que la persona que lo vivió? No entiendo Creo que todo el mundo Está como muy amargado Igual Y entonces Es también un chance De ellos desahogar Su amargura Con alguien O sea Creo que todo el mundo Tiene demasiada ansiedad Mucha amargura Y ya son troles Y ya está Y eso es todo Y hablan Desde una ignorancia Muy muy grande Y hacen Porque yo sí Me autocensuro Muchísimo O sea Me autocensuro Hasta echando chistes estúpidos Me ha pasado Para mí el máximo Máximo Fue un día Que estaba grabando Una historia Mari creo que se sabe Este cuento Y entonces Empiezo a bailar así Como si tuviera Me hubiese echado Baigón Y fuera una cucaracha Y entonces Me dicen Digo no no Es que tengo Soy Shakira con escoliosis Daniela No puedes decir eso Te acaba la carrera Porque si dices eso Y es un chiste Obviamente Me solidarizo demasiado Con las personas Que tienen escoliosis Y me parece que es horrible Pero para mí La comedia Era lo que tú Estabas diciendo antes Reflexionar Y aterrizar Que uno también Se puede reír De los problemas Pero claro Como no es mi problema Entonces no lo puedo Ah, no sé Tú al todo Y no monto las historias No monto las historias Dejo de hacer cosas Dejo de dar mi opinión Pero como tú dices Voy a empezar a utilizar Más la brújula De la moralidad Hay cosas que yo sí siento Que hay que decirlo Porque si uno se queda callado Te estás volviendo cómplice Pero hay cosas Como mi chiste De Shakira Que puedo dejar de decirlo Y no pasa absolutamente La vida Sí, no pasa nada Para que continúe Perdón Es que No, que es que Sabes que yo he estado Trabajando con En writer's rooms Con comediantes Muy buenos Mil veces mejor que yo Y escritores Súper, súper, súper Talentosos Y el tema De qué chistes Se puede decir Y qué chistes No se puede decir Siempre se habla Y en particular Yo creo que Una de las lecciones Más importantes Que yo he aprendido A través del trabajo Que yo he hecho Es que el chiste Puede punch up O punch down Es el término Entonces Tú estás Utilizando el chiste Para atacar a alguien Que está en un Punto más bajo Que tú De la gente Que está Struggling En la vida De la gente Que no le está yendo bien De los pobres De la gente Que está enferma De COVID Te estás burlando De esa gente Eso vale la pena Vale la pena Hacer ese chiste O te estás burlando De la gente En poder La gente Que está actuando Como unos ignorantes Y poniendo peligro A los demás O sea El chiste Es como Un arco y flecha Entonces Hacia dónde Quieres apuntarlo Hacia algo Que si le pegas Estás mejorando O si le pegas Los estás hundiendo más Entonces Ojo Eso es algo Que pues Es fácil decir Y a veces Es difícil Practicar Y a veces Yo veo Como que Me veo mis scripts Y digo Cochale Yo no sé Si este chiste Pega bien Pega Ay no sé Y a veces Lo sobrepienso Y estoy como que Psicosiada Y después lo posteo Y nada Que todo el mundo Le parece que está bien Entonces creo que Estamos en un momento También de cambio Porque Sabes En la historia Hasta hace poco Los chistes Eran bastante Redundantes Y eran chistes Gays Eran chistes De mujeres Eran chistes De negros Eran chistes Aburridos Pero además Que no hacían Ninguna diferencia En el mundo Y no hacían La gente pensar Solamente Los hacía Reírse Sobre Su superioridad Entonces Como que Estamos en un momento Clave En el que está Cambiando ese mundo Pero yo creo Que ha mejorado La comedia Te lo juro que sí Yo creo que Está mejor Está más inteligente Está más Pero ojo Hay muchos Perdón Estoy hablando Como una loca Pero hay muchos Comediantes Muchos comediantes Que yo respeto Como no tienes idea Súper inteligentes Súper Como que progresistas En sus ideas De inclusión Y pues Les han sacado Tuits de hace Diez años Muy Muy Y Pues Han tenido Que salir Y decir Mira la verdad Es que yo he aprendido Muchísimo En estos diez años Entiendo que esos chistes Ya no son cómicos Y Ya pues He aprendido Luego de Meter esas patas Y era otra realidad Yo estoy viendo The Office Ahorita sí a full Mariela ya lo sabe Estoy demasiado mal pegada Yo The Office O sea Esa serie La sacan hoy en día Y la cancelan En el primer episodio O sea Sí Un chiste como ese De gordito De calvo De todas las cosas De todas las cosas Ay no Entonces pero bueno Pero sabes que Es horrible Pero sabes que Lo estaba volviendo a ver Y tú sabes por qué No está tan grave ¿Por qué? Porque la persona que lo dice Es una persona Bastante detestable Sí O sea No es alguien Que tú tienes Exactamente O sea Eso es como que La diferencia No Si tú pones ahí A un personaje Como Rachel Como que un personaje Que representa Como que Hay un lovable character Chévere Y se está burlando De la gente Uno dice Pero Michael Scott Ese personaje Es detestable Es un boludo Es un boludo Sí Es un boludo Verdad Es ok Es más Un chiste sobre Lo imbécil Que es él Exacto Y lo Como que Ciego Y lo Atopiado Que es ese personaje Entonces también Esa sutileza De quién lo está diciendo Y a quién Y cuál es el punto El chiste No, no Que Quiero solamente decir Porque es mi show Favorito Y Y también Al principio Tuve ese Como ese pensamiento Que digo Me estoy riendo Y me siento mal Pero me estoy riendo Porque No podés creer Que diga lo que dice A veces Y digo Está bueno Que todo el mundo Alrededor O sea Todos los personajes Que están alrededor En esa escena Están como Rolling their eyes Hiciendo Este idiota Y no están Como aplaudiendo Sus chistes Que son malos Que son racistas Que son Entonces por eso Como que Me Me convenció Y Me encantó O sea Creo que tiene Muchos tipos de comedia Cada personaje Tiene su estilo Y Y me encanta Y bueno Solo quería decir eso I love you Sí El único Me encantó lo que dijiste El personaje Es El loser Del grupo Y él es el que Está haciendo El chiste Y cada vez que lo dice La reacción De los demás Es ver Que pana Y por esta razón Ese ángulo Del chiste En verdad Es como que Él mismo Se está Poniendo el arco Y flecha Hacia él No hasta los demás Entonces Pero no es fácil Pero no es fácil Es súper difícil Y creo que hay Pocos personajes Que pueden hacer eso Porque aparte Es el personaje principal Que eso es lo Siempre hay capaz Un secundario Lo podés ver Como que es el bobo Lo que sea Pero él es La cabeza De esta compañía Es el jefe Y Pero bueno Me encanta Me encanta Te quería hacer una pregunta De escritora Pero dale Dale Go Go Dani Go Es porque Va relacionado Igual con esto Porque hablas Que es buena La comedia reflexiva Y que es comedia Más inteligente Pero no piensas Porque yo sí creo Que sí a veces Comedia tarada Como que un chiste El pollito Cruzó la calle O no te gusta La comedia La comedia tonta Cuando tienes Ganas de tener La cabeza Como una papa O sea Potato Cada vez Que yo quiero Tener la cabeza Como una papa Tú sabes lo que yo veo The office Shows de crimen Shows de crimen Documentales de crimen En el que yo me puedo escapar Porque mira Cada vez que yo veo un show Con un poco de comedia Yo digo Conchale Cómo lo hubiese hecho diferente Pero cuando yo veo un show de crimen Yo no digo Cómo hubiese matado A esa persona distinta O sea O sea Para mí personalmente Sí A veces hay chistes bobos Que me hacen reír Y yo a veces Hago chistes bobísimos Es más Con mis amigos O sea Pregúntales Los bobos Que soy El 99% De las veces Pero Yo no creo Que hay ningún problema Con chistes bobos Lo que a mí No me gustan Son los chistes bobos Que como que reiteran Reiteran cosas en la sociedad Que como que ya ¿Sabes? Como los chistes Que las mujeres Somos estúpidas O que deberíamos De estar en la cocina O la suegra La suegra Los chistes de la suegra De la mujer Que hace esto Que el hombre Yo no puedo Y es muy latino Eso Todavía existe En el mundo latino Existen los chistes De la suegra El chiste De la mujer Que se compra zapatos Que la Eso es heavy Eso es heavy Reforzar mis conceptos Mala idea Que ya refue Que ya no es la realidad De hoy en día Pero Joana Yo te quería preguntar Sobre eso Tu lado de escritora Porque capaz Siempre te vemos Frente cámara Siempre te vemos Ya con tus voces Y te vemos Como el personaje Ya hecho Pero bueno Hay un proceso Que es el El de escribir Y crear todo este contenido Y esos writers rooms Que me encantaría Tener tipo Una camarita Y ver lo que pasa ahí Ver todos esos chistes Que se pierden Muchísimo Muchísimo No, no, no Qué pena Qué pena Agarrando las papeleras Absurde Quiero ser las papeleras De reciclaje Tipo Que tienen todo Lo que no sirve Pero digo ¿De dónde crees Que surge esa inspiración? Con Dani decimos Nuestra vida es un chiste Como que realmente Nuestras anécdotas De vida De vida Son absurdas Y las podemos Contamos Estos chistes En el podcast Y la gente No puede creer Que si es un chiste De verdad Realmente sucedió ¿Tu vida Te pensás que te ha sido Vos ves Como Tenés como estos Anteojos de humor Que te los pones Cuando pasa tu vida Y le encontrás el chiste? Sí O sea Por ejemplo Cuando estoy en un writers room En el que a mí Me dicen Mira Tienes que hacer Un script Sobre este tema Acá está la información Ve y escríbelo Es una experiencia Muy distinta A Honestamente La escritura Que he hecho La gran mayoría De mi vida Que es como que Mira Nadie me está pidiendo Nada Estoy viviendo la vida Que es algo Que yo puedo escribir Que pues no solamente Sea chévere Para mí Hacerlo Pero también Que la gente Se siente O sea Reflejada En ese contenido Y yo creo Que lo más Importante Lo que tú dijiste Yo siempre estoy Como que pendiente A ver qué idiosincrasia De mi vida Qué está pasando En mi vida Que quizás Puedo exagerar Para como que Llevar un punto Entonces Un ejemplo Que yo siempre utilizo Es que Una vez Yo estaba Con unos amigos Colombianos Y era el cumpleaños De mi pana Y estamos cantando Feliz cumpleaños Y yo empecé a cantar Y había 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 un venezolano más Y él y yo Empezamos a cantar Hay que noche Tan precio Que es una canción De como 7 minutos Es súper awkward Y los colombianos Están como que No pues este Ya va Qué es esto Qué es esto tan largo A ver María pues A ver María pues Y yo no Ustedes no cantan esto Y yo como que No bro ¿Qué es eso? Y yo dije Escúchale Qué cosa Algo que no es Necesariamente cómico Como un fact Pero es cómico La situación De encontronazos De cultura Que mucho De mi contenido Es sobre eso Y ahí yo escribí Un script A través de esa experiencia Y yo busco Encontrar Esos encontronazos De cultura De sentimientos De idioma De momentos En los que Uy Las cosas No están Las cosas No están Yendo bien Como que algo Está aquí Algo absurdo Pasó Y en la improvisación No sé si ustedes Han tomado Con la improvisación En improvisación Claro que sí Uno Está en una escena Y el momento Que pasa algo Abnormal Ese es el chiste De esa escena Te agarras eso La cosa abnormal Te agarras lo absurdo Y ahí intensificas La escena A través de Solamente concentrando En eso Lo absurdo Que acabas de conseguir Y la vida es así El momento Que yo Sí Sí El momento Que yo veo Algo absurdo Pasar Yo digo Acá Acá Hay algo Acá hay algo Cómico No sé lo que es Pero acá hay algo Y puede ser Dentro de mí Por ejemplo Yo hablando Con mi propio Con mi Mi propio cerebro Sobre mi ansiedad Es como que me digo Yoana ya cállate Pero porque estás así Eso ya un script Un encontronazo Siempre puedes Sacar un script De comedia Qué chévere Y qué chévere Bueno O sea te escucho Y me estás transmitiendo Tu ansiedad Porque tienes que tener Un nivel de alerta De todo lo que está pasando Porque todo puede Comercer Como lo hiciste So gracias Toma un té de tilos Y una manzana Gracias Pero bueno Retomando igual El tema De estos Cuartos de escritores No sé La traducción en español Cuartos de escritores ¿Ok? Cuartos Donde hay muchas escritas Puede sonar a otra cosa Puede sonar a otra cosa Que van a los tres escritores Pero qué es lo más surreal Que te ha pasado allí Como que estabas Así sentada Y entró Obama No bueno Yo Para mí fue Yo trabajé En un show Un piloto Que fue Fue creado Y producido Por Una de mis héroes Que es Stephen Colbert Y entró al cuarto Y se me sentó al lado Y Podía parar de verlo Y leyó Leyó el script O sea Lo estamos leyendo Out loud O sea ¿Cómo se dice out loud? En voz alta Alta voz En voz alta Anda Mentira Mentira Y yo escribí un script Yo escribí un chiste Para ese script Que me encantaba Y yo como que Estaba esperando Que llegara el momento Ese chiste Y llegó el momento Del chiste Y el tipo se Murió de la risa Y él Obviamente Él no sabía Que era mi chiste Porque esto es un writer Es colaboración Sí, sí, sí Y yo quería Que él supiera Pero solo en saber Que te salió Sobre mi chiste Del gazebo Yo como que Eso es Estrella Bebé Esa es la aprobación Eso Que mamá Que me sigue aprobando La vida Me aprobó Stephen Vale ¿Qué te pasa? Colbert Y Y para mí Eso fue Ay Eso fue Increíble Eso fue increíble Y después el bajón De que Ese Ese show No vio No vio La luz del día Nunca Nunca lo pusieron En ningún lado Pero pues Esos son los Los altos y bajos De esta industria Estuve Trabajando con Stephen Poker en un show Con las mentes Más brillantes De la comedia Y pues Eso nunca se vio Entonces Es Yo creo que es tan importante También Dejar que esos momentos Pequeños Y esos momentos De introspección Te den la felicidad Y no los momentos De De Aplausos De Cientos de personas Esos momentos Para mí Es tan pequeño Pero es uno De los mejores momentos De mi carrera Increíble Lo convertiste También en nuestro ¿Ves que lo te digo? Sí Conocemos a alguien Conocemos a alguien Que hizo reír A Stephen Como Cara a cara Un nivel de separación Un nivel de separación ¿Cuál es la anécdota Así más O sea Aparte de esta Que fue Yo creo que Vuelve a un star stroke Porque lo admiras demasiado Pero tú vivas Además en Nueva York Te ha pasado cosas Así que si no Mi amigo vino aquí Un momento con Brad Ah con Brad Sí que venga Brad Y era Pete ¿Te ha pasado? En Nueva York Sí me ha pasado Varias veces En LA Más que Nueva York Y yo me acuerdo O sea Lo que yo me he dado cuenta Después de cada O sea Cada vez que me pasa Hay muy poca gente Que yo conozco Y digo Wow No merezco Este momento Con esta persona Pero yo creo que Son seres humanos Hace poco Sí 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 Y Ay chamo Una vez Estoy tratando de pensar Como que de Una historia en particular De alguien famoso Que conocí Honestamente Bueno Me da risa Porque Para mí Uno de los momentos Más emocionantes De mi vida No era No era conocer A que si A Romeo Santos Bueno yo conocí A Sofía Vergara Yo conocí a toda esta gente Como que no Súper chévere Pero el momento Que yo como que Uno de los momentos Después de lo de Stephen Colbert Que yo casi me morí Fue Ira Glass Que es mi Ay sí This American Life This American Life Y lo conocí Y me da risa Porque nadie más En verdad Ira Glass Esa gente en verdad No sabe cómo se ve O sea Pero para mí Él Él Ah Como que Él recreó Y como transformó Cómo se encuentran Los cuentos A través del audio Y para mí Eso es como que Tanto más impresionante Que como que Y cuando lo conocí Casi no podía hablar O sea No podía hablar Mi amigo Y que Brother Acabas de conocer A todos los actores De esta vaina Y tú no puedes Con Ira Glass Y yo Chama No sé qué decirte Sí No sé Claro Uno no decide A quién admirar Esa es la verdad Igual Es como me lo imaginaba La primera vez Que lo googleo Y el otro día Estaba escuchando El episodio Que ganó El Pulitzer Prize Impresionante Porque el tipo Hace una Hace una manera Que te cuenta O sea Storytelling Que te cuenta algo Incorporando sonidos Es todo auditivo Es todo el podcast Con entrevistas Con esto Y lo hace De una manera Tan No sé cómo decirte Simlessly O sea Es una Una persona Que ha Es maestro En su arte Y se lo ha Casi que creado Pero digo Tiene cara de bueno Tiene cara de Ira Ira Glass Es muy bueno No es como Fue choqueante Ver a alguien La voz Con la persona Sí, no Eso pasa Bueno, vos que estuviste Hiciste voces De Monsters Inc ¿No? Del spin-off ¿Cómo fue esa experiencia De ser una voz? Pues ahora Me da risa Porque pues Ahora mucho De mi trabajo Es ser la voz De personajes Y bueno Hay un show Los dos shows Estoy en un show De Disney Que ya salió Que yo soy la alien Aprendí mucho Sobre esa experiencia Porque yo En el booth En donde grabamos Yo pensaba Que yo estaba Como que Actuando demasiado Pero después Vi el show Y vi que en verdad Mi voz No estaba siendo Lo suficiente Que uno Cuando le está Dando la voz A un personaje Uno tiene que Sobre actuar Sobre cargar Cada palabra Con emoción Con significado Y gracias a Dios Que tuve esa experiencia Porque después Cuando empecé a hacer El spin-off De Monsters Inc Para Pixar Que no ha salido Sale en un año Creo Porque eso tarda Muchísimo tiempo Construimos El personaje No es que Porque O sea Por ejemplo En el de Disney A mí me dan Mi guión Y dicen Ok 23B Y es la línea 23B Y lo tengo que decir 10 veces 10 maneras distintas Y nos movemos Al 26C Y después El 38 Pero no estoy Con actores No Y no estás viendo Ni siquiera Las imágenes De la película Exactamente Date ahí Y para el de Pixar Ni habían creado El personaje Ellos me metieron En el booth Y me dijeron Mira queremos crear Un personaje Con dos cabezas Porque no improvisamos Y averiguamos Cómo Cómo se hace Y creamos Y creamos El personaje Súper Como que Con muchos Específicos De venezolanidad Español Inglés Y como que Hicimos este personaje Y aprendí Que cada palabra Cada momento Cada Tienes que darle O sea Yo cuando estoy Filmando Digo Recording Un personaje de audio Yo me muevo Más O sea Sudo Sudo sudando Porque Es lo mismo Es lo mismo Escuchar Es lo mismo Escuchar Oh my god Eso es crazy Oh my god Eso es crazy ¿Sabes? Que surreal Increíble Sí, sí O sea Yo me imagino Yo en tus zapatos Y estuviera Oh my god Oh my god Me llevaron Para un screening A Los Ángeles Al estudio Y esta es la oficina De donde Walt Disney Así Y yo Oh my god Oh my god Y es una ventana O sea No es que Yo estoy emocionada Me puedo imaginar Tu sensación De estar ahí Rodriendo a esa gente Y uno además Controlando su cara Y poniendo cara de cool I'm so cool Claro Ok Este termino en español Pero imposter syndrome El síndrome de imposter Y me sigue pasando O sea Yo estoy empezando A trabajar En un nuevo show Animado también Que no puedo decir nada Pero Hice el zoom Con todas las personas En el cast Y yo no podía hablar O sea Yo sentía como que Yo no Y cuando me Me mandaron a introducirme Y yo como que Hi I'm Joanna No sé Porque estoy aquí Y digo Actuaste que se congela el zoom Sí Sí Tú no puedo estar diciendo Que tú no mereces estar En ningún lugar O sea Como que Oh Sí Sí Yo estoy acá Qué chévere Estar acá Con toda esta gente Que he visto en la televisión Y en las películas Por años Y no puedo creer Que estoy acá No O sea Uno tiene que decir Me escogieron Porque era la mejor persona Para ese rol O para esa posición Y eso es tan difícil a veces Como que creer en uno mismo A veces yo digo Como que yo digo Yo creo que me dijeron una vaina Como que sin culpa Yo creo que lo que pasó Es que escucharon a otra persona Y después se confundieron Y les digo Pena de joder No ha pasado todo Tranquila Pero qué chingos Creo que como a los 70 años Uno aprende después a manejar eso No, no Si me lo merecía No, no Si era para mí Era para mí No, y está bueno Porque vos también Estás innovando A ver Estás haciendo cosas Que no hay No tenés muchos compañeros O capaz Personas que tengan La misma vida que vos O capaz Del ámbito latino Sos como una De las primeras Del crossover Que todavía Hace tanto tiempo Que estamos acá Y todavía Nos cuesta encontrar Latinos en Hollywood Hablando en inglés Y haciendo cosas Así que Preach Te quería preguntar ¿Cuál es Como tu visión Al futuro? No sé si es una pregunta Que te va a causar ansiedad Pero digo Es algo que No, porque Como te gusta Colbert Ahí se me prendió La alarma Porque digo Imaginas a Joana En un late night show Sería espectacular ¿Cómo te ves Haciendo algo así? ¿O cuál es tu norte? Pensás O sea Mi sueño siempre ha sido Como que ser host Del daily show O algo relacionado Con el late night Pero poco a poco Como que O sea Por ejemplo Yo nunca imaginé Que tanto en mi carrera Iba a ser En animación Y Y pues Si tú me hubieses Preguntado hace cinco años Tú te ves a ti En un show De Animada De adultos Yo diría No Pero eso no Yo no sé ¿Qué es eso? Entonces Aunque tengo un norte Que me encantaría Yo a mí me encantaría Ser la host De un late night show O sea Sueño También entiendo Que hay muchos sueños Que yo ni sé Que existen Entonces Estoy abierta A que otros sueños Se cumplan Que venga bebé Que venga Lo que la vida Te tenía preparado Que no te ha ido Nada mal No te ha ido Una muy buena respuesta Tipo de Miss Pero una Miss Como Como Very Smart Muy educada Tipo Abierta A lo que venga Papá I love it Igual que yo Si te veo Y creo que ahorita Está pasando Está una youtuber Ya se me olvidó Su nombre Super huge Que estaba Tuvo un late show O lo sigue teniendo Porque la verdad Que yo no tengo Televisión en mi casa Entonces Así sigue ¿No? Ok Bueno Está pasando Pues O sea Ellen estuvo Lo está pasando Creo que como que Se están abriendo más A que Las mujeres también Tenemos lo nuestro Sí Sí Yo creo que También No Estamos en un momento Que las cosas están evolucionando Y cambiando Yo creo que Más que todo Que hay Y lo he visto yo Muchas mujeres En posiciones de poder En Haciendo las decisiones Como productoras Como executive producers Como showrunners No sé No solamente poner Y latinas Y latinas Bueno Aunque nos hace O sea Todavía nos falta Falta Pero tener a personas No solamente Enfrente de la cámara Pero tener a Escritores Que escriben Nuestras historias Porque son latinas O son mujeres O son ¿Sabes? Yo creo que Es igual de importante Y me pasó En algún momento Que pues Apliqué Y apliqué A un show Que supuestamente Era un show Para latinos Y resultó Que todos los escritores Que escogieron Eran puros americanos Y eso se nota Pero de una De una De una A veces Me pongo a ver Shows en Netflix Que también me encanta Porque quiero I want to support O sea Quiero darle El aguante A todos los shows latinos Que existan Porque quiero que eso Sea lo que La gente ve Pero es que Algunas cosas Son cringy O sea Hay cosas que Pero usted No Esto no pasa Esto no sucede Un mexicano No diría eso O esta situación No sería así En algo latino O capaz es muy Antiguo Es como que La suegra Lo chiste de la suegra Una cosa así Como que ya Es muy Esforzado El tema Creo que un show Que lo hace muy bien Es One Day at a Time Que bueno Gloria Gloria Calderón Que la conocimos Que es Es como goals Es espectacular Y está luchando Y está luchando mucho Porque también Le bajaron el show Pero ahora Se lo subieron De nuevo Bárbara Y está Rita Moreno O sea Y ella Es una bomba Y ella es Increíble Yo diría Yo diría que casi No sé si Hace un guión Porque ella Hace todo Muy natural Y es espontánea Y yo le creo Que es la abuela Es ella Y eso es lo divino Eso es lo Ver la autenticidad Del latino Eso es lo que falta Y ver Y las idiosas O sea Por ejemplo Hay un episodio De One Day at a Time Que es como que El personaje americano Se pone una camisa Del Che Guevara En una familia cubana Y la única O sea ¿Quién más va a pensar en eso? ¿Tú crees que Un tipo que se llama John from Kennedy Que va a decir ¿Sabes lo que sería interesante? Las conversaciones sociopolíticas Entre una familia cubana Y alguien que se usa Che Guevara Un revolucionario idealizado Es como que ¿Por qué funciona? Porque viene De la historia De uno mismo De su familia Entonces Ella lo hace muy bien Y yo tengo una amiga Que está escribiendo Para ese show Y también Una latina Mexicana Latina Y como que Ella trae Su perspectiva Y yo creo que Lo hace muy bien En ese show Lo hace muy bien Y creo que Entre nosotros Si por lo menos Nos entendemos más O sea Un venezolano Entiende muy bien Este chiste Que tú me acabas de decir Un mexicano También lo entiende muy bien Porque sí Porque no sé Está más como Somos hermanitos Somos más hermanitos Mira Ya se nos está acabando El tiempo Pero yo Tuve la oportunidad De ver un video Que tu mamá Hice un rant Me encantan Todos los videos Que hiciste en esta cuarentena O sea Este de las películas De la cuarentena Y yo decía Cómo carrizo Se le ocurrió Esta vaina Que brillante Me encantó Yo quiero Yo quiero No sé Hago el personaje De tu mamá En el próximo Pero me encantó Pero me encantó En español En español O sea Luchó toda su vida Es que ella Es que ella siempre Es que ella siempre Se reinventa Y como que Ella Ella también Estudió Para ser chef Estudió Se metió En clases de canto Como que ella siempre Se está evolucionando Como Madonna Entonces pues Ahora Qué divertida A los años Ella se ha vuelto De antes Pues me encanta Me encanta Y me encanta Que cuidado Y no te sale competencia Oíste Porque me gustó Ya todo el mundo Está diciendo Ya bota a Joana Y mete a Ana Julia Qué fastidio Yo como que bueno Pero no es pa' tanto Para nada ¿Qué es esto? Hay que hacerlo ¿Te ha pasado algún momento De toda tu carrera Que tus papás Te han hecho pasar Como alguna pena? Con todo el tema De mamá Te ha pasado eso Ahorita con tu carrera Ya de escritora Tipa seria Que echa broma Pero que también reflexiona O no te ha pasado Todavía algo así A mí Al revés O que vos Le hiciste pasar vergüenza A eso Creo que a mí Lo que me hace pasar pena Ahora es que Bueno por ejemplo Yo después del screening Del show de Netflix Donde salí Como que nos invitaron A todos a cenar Y estaba Bill Nye Que es como que Un héroe mío Pero sabes Como que Estamos todos Yo no soy tan importante En ese show ¿Tú entiendes? Yo soy un cónico responsable Yo no soy la gran bai O sea como que Y Mi mamá La invitaron Y mi mamá No paraba De hablar de mí Y yo estaba Muriendo Yo como que Le pegaba Como que Mamá Ya Es lo que hacen Los papás Joana Usted se la cala Los papás Se te dan Las que tuvieron Para echárselas de ti Entonces cálate De tu coja Cálate No, no, no Pero la gente Empecé Y ella como que Ay, yo soy No sé Joana Y yo como que Oh, no 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 es el momento Por favor Qué linda Qué linda Pero eso está bueno O sea Sí, en ese momento Es como Ok, ok Pero es lindo Y aparte Se piensan que te están Haciendo la labor Yo también tengo una mamá Así que Mi mamá es azafata Y en el avión A los pasajeros Si alguien Si desea enterar Que el tipo No sé Medio que Escribe películas O tipo No sé Estudió Guión O algo Ya Ay, estudiás guión Sabes que A mi hija le encanta Le asistina Y yo Mamá Estás trabajando Te van a echar O sea Y siempre me trae Una tarjeta distinta Como que Mira, esta tarjeta Él A veces hace Es de mecánico Pero él también Hace películas Viste como Guaquín Que escuchi Mi abuelo Escribile, escribile Mi abuelo llevaba mi foto En una foto De tamaño o carta Ok Y a su pueblo Porque mi abuelo es de Italia De un pueblo Corvara Se llama el pueblo Donde hay ovejas Y diez casas No hay más nada Llevaba mi foto Para echárselas Con mi foto Con toda la gente Del pueblo Entonces Sí Pero bueno A mí me daba pena Y me quedaban cerrada En el carro Y yo lo dejaba Ese es el momento En que uno No fue Colbert El que te hizo sentir Que lo habían logrado Fue tu mamá Echándose las esas Y ya Tienes razón Tienes razón Porque ajá Igualito Ya para cerrar Yo quiero echar Nada más el cuento Que yo a ti O sea Ya yo había visto Tus videos en YouTube Pero yo a ti Te vi por primera vez Que dije Oh my God Venezuelan people I love you so much En una Cuando presentaste Flama en Univision En Nueva York Yo estaba En tu público Y yo estaba Como Harry Potter Haciendo un hechizo Para que todo Te saliera bien Aunque no te hacía falta Porque me emocionó Demasiado ese proyecto Me emocionó demasiado Que era una venezolana Me deprimí Porque no pasó Absolutamente nada Porque la televisión Hispana Aquí en Estados Unidos Es un poco así Le veía tanto potencial Y yo me acuerdo Que ella decía Ojalá le vaya buenísimo Y después ella me ve Así en el público Hacemos contacto visual Y ella me diga Eres tú Eres tú Ven y trabaja conmigo Eres tú Que tenías que estar aquí Hoy el día de hoy En Portugal Sí, eres tú No, y la pasé increíble La empecé increíble La verdad No, bebé Que se repita Gracias Que venga a la cama Y a mí nos encantaría Tenerte aquí en persona Honestamente Se me olvidó Que estaba en un podcast O sea Me acabo de cuenta Que esto va Va a ir al público Va a ir al público Menos mal Que no dijiste nada No, esto todo Se puede también Editar Y bueno, Joan El año pasado Dios mío En mayo hicimos un evento Que se llama Nuevo Mundo Porque ajá Estamos planificando Bueno, ya tiene fecha El segundo Es el 18 de julio Vamos Todavía no hemos decidido Todavía el tema Pero si hacemos algo de comedia Te vamos a tocar la puerta Dale, dale Perfecto Seguro que sí Sabemos que estás reocupada Pero sería un honor Y lo que queremos es eso Tenemos ganas De formar más comunidad De estar más cerca Con nuestra gente Y sabemos que son fans tuyos Porque ya nos lo dijeron En Patreon también estamos Y ahí es donde van a salir Estos próximos jueguitos Que vamos a hacer con Joana Así que gracias Joana Gracias a ustedes Gracias a ustedes Los queremos un montón Y vamos a Patreon Y todas las redes de Yoa Y todas las cosas Que Yoa quiere Que ustedes vean Yo se los pongo acá abajo En la cajita de información Cuando digo acá abajo Puede sonar un poco raro Perdónenme No es lo que están pensando En la cajita de los comentarios Vamos a calmar Ok Bueno Adiós, chao Porque así no Bye